Yo me recibí de Técnica Superior en Políticas Públicas y espero poder ayudar con mi título a trabajar para mejorar lo que es el gobierno para todos. Estuvimos en época de COVID, así que se complicó un poco, pero todo lo pudimos lograr. Re lindo después de tantos años, podemos recibir nuestro título, así que re bien. Trabajo en el Consejo Provincial de Educación, soy administrativa y poder llegar al título, así que no, re bien. Aprovechen esta oportunidad, que Lincel nos brinda carreras gratuitas, que muchos tenemos, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una a distancia y tenemos esas oportunidades que nos dan, que podemos seguir creciendo. La verdad que es lindo que te reconozcan de esta forma, en un acto donde van a participar distintas localidades y el reconocimiento también de un esfuerzo que si bien demoró en llegar nuestro título, pero vale la pena poder estar acá. El INSEE tiene sede en toda la provincia, así que están todas participando, todas con egresado y es buenísimo para destacar eso.